Soy como el resto de toda la gente, una persona bastante normal Vivo sentado esperando a la muerte, viendo los días y el tiempo pasar Pisto al igual que mis semejantes, es preferible y no destacar Nada nuevo ya viene de antes, mi mente es fácil de manipular No tengo expectativas, pasivo ante la vida, la muerte una rutina más ¿Qué quieres que te diga? Cuestión evolutiva, estándar de la sociedad Vivo sentado esperando a la muerte, viendo los días y el tiempo pasar Nada nuevo ya viene de antes, mi mente es fácil de manipular Soy como el resto de toda la gente, una persona bastante normal Pisto al igual que mis semejantes, es preferible y no destacar No tengo expectativas, pasivo ante la vida, la muerte una rutina más ¿Qué quieres que te diga? Cuestión evolutiva, estándar de la sociedad ¿Qué quieres que te diga? Cuestión evolutiva, estándar de la sociedad